Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quería decirle a toda esa gente que les encanta meterse a correr tabla como a mí, que estamos en cuarentena, que no pueden estar en el agua. Entiendo que tal vez el mar puede estar frente a sus casas y no tienen que caminar mucho para llegar ahí, pero también piensen en todo el mundo, ¿no? Si la gente ve a la gente correr no tabla, entonces a los que les gusta hacer footing también se van a hacer footing, a los que les gusta hacer otras actividades también salen a hacer otras actividades y al final nadie respeta la cuarentena. Yo creo que hay que dar ejemplo y hay que hacerlo por el resto, ¿no? Yo creo que hay un montón de gente vulnerable en esta etapa que nos ha tocado y hay que ser solidarios y ponernos la camiseta por el Perú. Yo creo que eso es lo importante. O sea que a todos los que están en el agua, aguántense pues, igualito o olas van a ver siempre.